El desafío de Petro, entre la esperanza y la desilusión, por Luis Carlos Gaviria Echavarria. La presidencia de Gustavo Petro en Colombia ha sido objeto de un escrutinio minucioso y enérgico desde su inicio. Las recientes acusaciones de corrupción y las críticas a su estilo de gobierno han avivado el debate público sobre su desempeño, y el futuro del país. En este contexto surge la necesidad de reflexionar sobre los desafíos que enfrenta Petro, así como las implicaciones más amplias para la democracia y la estabilidad política en Colombia. Este artículo analiza de manera crítica las acusaciones de corrupción, evalúa el estilo de gobierno del presidente Gustavo Petro y reflexiona sobre el camino a seguir para el país. En medio de la esperanza y la desilusión, Colombia se encuentra en un punto crucial de su historia política, donde la rendición de cuentas y el fortalecimiento de las instituciones democráticas son imperativos para su futuro. El mandato del presidente Gustavo Petro en Colombia ha sido objeto de intensos debates y controversias desde su inicio. Las recientes acusaciones de corrupción y las críticas a su gestión han resaltado aún más las divisiones dentro del país. Las acusaciones de corrupción son graves y no pueden ser ignoradas. Desde presuntos vínculos familiares hasta decisiones políticas cuestionables, las sombras de la corrupción parecen extenderse sobre el gobierno de Petro. La confianza pública se ha visto socavada y la exigencia de transparencia es más fuerte que nunca. Sin embargo, más allá de las acusaciones, el mayor desafío para el presidente Petro radica en su capacidad para gobernar eficazmente. La crítica a su estilo de gobierno es contundente, temerario, errático y confuso. Sus propuestas a menudo carecen de un análisis detallado y sus acciones parecen no estar a la altura de las necesidades del país. La falta de ejecución y la ineficiencia administrativa son preocupaciones legítimas que no pueden pasarse por alto. Pero, ¿qué significa todo esto para el futuro de Colombia y el gobierno de Petro? Es evidente que un presidente enfrenta una creciente insatisfacción tanto dentro como fuera de su base de apoyo. Los desafíos prácticos y políticos que enfrenta son enormes, y su capacidad para superarlos es incierta. Desde una perspectiva institucional, es imperativo que Petro complete su mandato constitucional. La democracia exige respeto por las reglas del juego, incluso cuando el resultado no es el deseado por todos. La interrupción prematura del mandato presidencial solo conduciría a un mayor malestar y agitación en el país. No obstante, el presidente Petro debe enfrentar las acusaciones de corrupción con seriedad y transparencia. Si se demuestra su responsabilidad, las consecuencias deben ser proporcionales y conforme a las normas constitucionales. La rendición de cuentas es esencial para restaurar la confianza en las instituciones y en el liderazgo político. Mientras tanto, la sociedad colombiana debe seguir fortaleciendo sus instituciones democráticas y ejercer una vigilancia ciudadana activa. La división de poderes y la participación ciudadana son fundamentales para garantizar la rendición de cuentas y prevenir abusos de poder. El futuro de Colombia no depende solo del presidente Petro, sino de la capacidad del país para superar sus desafíos y avanzar hacia un futuro más justo y próspero. La esperanza y la desilusión van de la mano en este camino hacia adelante, pero con un compromiso renovado con los principios democráticos y la ética pública, Colombia puede salir más fuerte de esta coyuntura. El presidente Petro enfrenta un momento crítico en su mandato, pero también ofrece una oportunidad para reflexionar sobre el rumbo del país y reafirmar los valores fundamentales de la democracia y la justicia. Después de leer y analizar el artículo, he llegado a estas conclusiones importantes. Desafíos de Petro El presidente Gustavo Petro enfrenta una serie de desafíos significativos, tanto en términos de acusaciones de corrupción como de críticas a su estilo de gobierno. La falta de transparencia y eficacia en la gestión gubernamental ha minado la confianza pública y generado preocupaciones sobre su capacidad para liderar el país de manera efectiva. Necesidad de rendición de cuentas La rendición de cuentas es fundamental para restaurar la confianza en las instituciones y en el liderazgo político. Si las acusaciones de corrupción contra Petro son ciertas, es crucial que se investiguen a fondo y que se apliquen consecuencias proporcionales de acuerdo con las normas constitucionales. Fortalecimiento democrático El futuro de Colombia depende del fortalecimiento de sus instituciones democráticas y del compromiso permanente con los principios de democracia, justicia y transparencia. La participación ciudadana activa y la división de poderes son elementos clave para garantizar la rendición de cuentas y prevenir abusos del poder. Esperanza y desilusión Colombia se encuentra en un momento de esperanza y desilusión, donde la democracia y la estabilidad política están en juego. A pesar de los desafíos, existe la oportunidad de reflexionar sobre el rumbo del país y de afirmar los valores fundamentales que sustentan la democracia colombiana.